El 21 de junio, la sección instructora de la Cámara de Diputados entrará en etapa de resolución sobre el caso del desafuero del diputado federal poblano, Saúl Huerta, acusado de la violación a un chico menor de edad. Este jueves, la sección instructora aprobó un acuerdo en el que se dan por recibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes. Ahora entregarán el expediente a las partes para que puedan revisarlo y presenten sus alegatos finales. Después vendrá la etapa de resolución. Una vez que proceda a ello, es decir, se le quite el fuero a Saúl Huerta, la Fiscalía de la Ciudad de México procederá a lo suyo y entonces iniciará con el proceso que en principio implicaría la aprehensión de este hombre que ve en pantalla.